Ya, dice la vieja mía, que amarren su gallina, que su gallo anda suelta, vamos ya. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego, es tu jeva que me llama, pa' que la monte en el avión. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego, es tu jeva que me llama, pa' que la monte en el avión. Ella le gusta el tigre, se mire en madrugada, sabiendo que de loco no corría na', y yo que soy loco con la para y pa' pa'. Seguro que la guama, ya. Ella tiene a su marido que la consuela, la lleva y la busca la escuela, pero tú estás charica y conmigo es que ella vuela, ahí es el tigre con esa espuela. Ya no mira a las mujeres de los panas, pero si se cruzan le damos con la manzana. Si quieren amiguita o hermano, tienen chance hasta la una en la mañana. Ella se vive que la rueda es mi maquinón, que le subas todo el músico, si le hablo de un bro, rápido se atreve en el timón. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego, es tu jeva que me llama, pa' que la monte en el avión. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego, es tu jeva que me llama, pa' que la monte en el avión. ¡Miau, miau, 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 miau. Vaina que me gusta una joderera, siempre estoy en mo candela, así que va que a tu jeva. Que a este ronco le persa a la billetera, pla, pla, que yo nunca me caso. Siempre la vio comiendo como lo de avanza. Si no le doy con el caballito, le doy con el de cabanzo. De lo que yo en el martellado, que a la rastlera le gusta el sué. ¿Será la caja de bol en mi cintura, o el grosor de mi lombo? De lo que yo en el martellado, que a la rastlera le gusta el sué. De lo que yo en el martellado. ¡Miau, miau, 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 miau. Fue lo que tu jeba que me llamaba Para que el amor te quede adiós Miao, miau, miau Miao, miau, miau, miau Miao, miau, miau Miao, miau, miau, miau Que lo que yo en el martellado Que a la rastrera le gusta el swing Cierra la caja de bol en mi cintura O el grosor de mi tomba Que lo que yo en el martellado Que a la rastrera le gusta el swing Que lo que yo en el martellado Soy cariñoso, amoroso Formimoso, toco en oso Pero no me invites a tu casa Que tu jeba me la cujo Papaya con este cierro Tu te aclaro que soy un becerrón Siempre ruedo con todos los hierrón Y mi abogado van a ser tiempo Es tu novia que me llama Cuando quiere fuego Es tu jeba que me llama Para que el amor te quede adiós Es tu novia que me llama Cuando quiere fuego Es tu jeba que me llama Para que el amor te quede adiós Mira, 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 mira No sé tu novia que me llama конечно Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no me llames más Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Te llamamos pa' que tú te actives Hace días tengo un detective Me tumban las puertas con cara macabro Pero a todos los chiles que yo no les hablo Vaina me huelas que ya estamos vivos Pa' que chacare la de tu marido Jate la loca, yo me hago el loco Y no le llames pa' que me quede a poco Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Dile a tu marido que ya me suelte Que ese cuarito me tiene caliente Llámala, 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 llámala Quien es que tú eres una loca Que no trae nada Pa' ver si yo caigo y le digo que nada Que no reconozco que suelte esa bola Que a mí no me llames Que a mí no me jodas Que fue que le hiciste Que a mí no me hiciste Después que me diste jamangas Me viste Pero no me grites Y amarra a tu loco Después no me digas Que no te di poco Por poco los chocos Después me recuerdo Que ese es tu marido Que claro, dijiste Dile que no quieres lío Dile que tu tío Que vive en New York Que a mí no falta Porque hace mucho frío Ay, no cabrera No, dile que tu hermano No se moló 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 Dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Oh, my God Dile a tu marido Pa' que se te dé tranquilo Dile a tu marido Pa' que no hay chiche más Dile a tu marido Lo que tú y yo vivimos Dile a tu marido Que no me jodas más Dile a tu marido Arrito Que a mí no me jodas más Respecta Dile que no hay nada conmigo Amiguita en New York Pa' que no vuelva a llamar Sí, 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 sí Dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Ay, 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 ay Dile a tu marido Pa' que se te dé tranquilo Dile a tu marido Pa' que no enchinche más Pa' que no enchinche más Dile a tu marido Lo que tú y yo vivimos Dile a tu marido Que no me jodas más Vete, dile a tu marido Que a mí no me jodas más Dile que no hay nada conmigo Pa' que no vuelva a llamar Pa' que no me jodas más Aló Sí, ahí vive Armandito